Acércala papá, acércala despacito. Vamos mi papi todavía. Vamos papi, vamos papi. Saque, saque, saque para acá. Saque para acá, saque para acá. Bien, bien, mirá. Bien, vamos todavía papi. Vamos, bogadip, pasito. Cortamos la filmación un minuto, pero mirá el color que tienen estas hermosuras. La que cortó la filmación.